Pues vamos a ver cómo enamorar a una chica Géminis. Sin duda esta chica es para volver loco a cualquiera. La chica Géminis tiene posibilidades infinitas en todos los sentidos. Te puede congelar con una mirada de desprecio o te puede quemar en las llamas de la pasión. Un día dulces y adorables, otro día son tiernas y al siguiente día ni se acuerdan que te conocen. Esta chica es igual que el hombre. Los hombres y las mujeres de Géminis son muy similares. Son dos personas en una sola y tendrás que conocer y aprender a cada una de las gemelitas a la buena y a la mala. La buena sin duda te va a decir que eres un chico encantador, que eres lo mejor que le ha pasado en su vida. Mientras que la mala te dirá que habiendo tantos peces en el mar, pues no ve por qué quedarse contigo. Esta chica es todo un reto. Si la quieres conquistar, tendrás que aprender a hablar con inteligencia. Esta chica se le conquista hablando de temas interesantes. Ella es una persona muy inteligente, así que no podrás jugar al sabio. Tienes que investigar muy bien cada tema del que te propongas hablar con ella, sobre todo los temas que le apasionan. Y por favor, estudia bien lo que vas a decirle antes de abrir la boca. Tu chica Géminis no es tan fácil de impresionar. Aunque sí es posible que si agarras a tu Géminis de muy buen humor y sea su gemela buena la que esté en ese momento, pues puede fingir que no se dio cuenta de tu ignorancia. Pero sí estará pensando interiormente que eres un tonto. Y a la larga, pues lo más seguro es que te deje por ser inferior a ella intelectualmente. ¿Por qué? Porque a esta mujer le gustan los hombres que sean hombres. Le gustan los hombres que sean inteligentes, pero no los que finjan serlo. A ella no le engañas. A ella le gusta el hombre que es realmente inteligente. Así que créeme que te va a dejar antes de que le puedas decir que te gusta. Sin embargo, a pesar de que son chicas muy inteligentes, debo decirte que también son muy románticas en ocasiones. Pero no siempre. A estas chicas no les gusta mucho la cursilería. Les gusta el romanticismo. Pero la cursilería vaya si les enfada. Que no te extrañe que después de decirte ¡Ay, ternurita! No la vuelvas a ver jamás. Así que con esta chica vas a tener que aprender a seguirle el ritmo a tu bellísima Géminis. Porque fíjate que nadie como ella para conversar. Y por supuesto para escucharte. Es una chica muy sociable y agradable. Siempre tiene hombres rondándola. Porque esta chica tiene el don para hacer amigos. Le encanta socializar. Así que no te sorprenda que al igual que el hombre de Géminis, no suelte su teléfono en ningún momento. Y no te atrevas a querer revisarle el teléfono porque eso es peor que un insulto para ella. A esta chica, si la quieres sorprender, tienes que echar a volar tu ingenio. Buscar lugares novedosos que ella no conozca, por supuesto. Las chicas Géminis aman la tecnología. Los hombres inteligentes que tienen temas infinitos de conversación. Los hombres que tienen buen gusto, por supuesto. Ah, y jamás le digas que no sabes lo que quieres en esta vida. Porque eso en su mente inmediatamente se va a traducir a que eres un hombre inseguro. ¿Y qué crees? A las chicas de Géminis no les gustan los hombres inseguros. Estas chicas cambian todo el tiempo de opinión. Y por esta razón les encantan los hombres que saben lo que quieren en la vida. Esos hombres que saben a dónde van, que saben muy bien cómo va a ser su vida en el futuro. Porque tienen un plan de vida. No viven por vivir, sino que tienen planeado ya en qué van a trabajar, qué es lo que quieren hacer. Y por supuesto, que tienen el mapa donde dicen qué es lo que van a hacer para tener esas cosas. Porque a Géminis tampoco no le gustan mucho los hombres soñadores. A una chica de Géminis lo que le gusta es un hombre de acción. Sí, sí, de acción no que andes con pistola jugando a Rambo o qué sé yo. No, no, no. De acción que sepa muy bien qué quiere y cómo conseguirlo. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque ella necesita un hombre seguro de amarla. Un hombre que esté seguro de que la quiere conquistar y que quiere una vida con ella. Y sobre todo, que esté preparada para su carácter voluble y sus estados de ánimo inestables. Ella siempre se va a disculpar si en un momento dado te trata mal. Si cree que debe hacerlo, por supuesto que se disculpa. Así que cuida no tomarte muy en serio que un día te bese y al siguiente día te ignore. A esta chica no le agrada el acoso. De hecho, le molesta bastante. Ni se te ocurra esculcar su bolsa, preguntarle quién te llamó. O andar hurgando en su teléfono esperando a que ella se descuide. Ni se te ocurra presionarla. Y mucho menos medirle el tiempo. Ella es una reina. Así es de que ella no tiene un horario para nada. Así que si llega tarde a algún lugar, más vale que no le digas nada. Porque fíjate que la puntualidad no es una de las grandes virtudes de la gente de Géminis. Porque son gente que son muy libres. Por otro lado, si vas a tocar temas en los que tenga que tomar ella decisiones, tendrás que ayudarle a tomar decisiones. Ayudándole, dándole algunas sugerencias. Y por supuesto, no esperes que haga lo que tú le dices. Ella junta todo lo que le dices tú y lo que le dicen otras personas. Y al final hace lo que se le da la gana. Las chicas de Géminis son chicas muy indecisas. Y con estas chicas debes de ser muy paciente. Hay que acompañarlas, hacerlas reír, volverte imprescindibles para ellas. Esa es la única forma de lograr una relación con estas chicas. Interésate por sus cosas, que se sienta cómoda contigo, que se sienta querida. Que no se sienta presionada. Que ella sepa que igual puede salir contigo solamente para hablar y tomar un café, que salir a bailar contigo o contarte sus problemas, o tener una de esas locas noches de placer. Porque esta chica no quiere un pretendiente y no quiere un novio. Quiere un cómplice, quiere un amigo, un amante, quiere un todo dentro de un solo hombre. Una vez que logres que la chica Géminis esté loca por ti, vas a tener que mantenerla interesada. Si no, prepárate a llegar un día a la casa y encontrar una nota donde te diga lo increíble y lo maravillosa persona que eres y donde te desees suerte con otra chica porque ella no te puede hacer feliz. Pero si logras enamorarla, si logras atrapar ese corazón, lo que vas a tener es una mujer muy inteligente a tu lado. Una chica muy entusiasta a la que no se le va a cerrar el mundo jamás. Pero no debes olvidar jamás que a esta chica es un amante lindo y tontito, cursi, pues no es precisamente lo que ellas buscan en esta vida. Si te intimidas fácilmente, si no eres muy sociable, si no te gusta que tu pareja tenga amistades, si te molesta una persona que está todo el tiempo con el celular en la mano, pues es posible que esta chica no sea para ti. Esta chica necesita un hombre inteligente a su lado, un hombre que pueda tener diversos temas de conversación, un hombre que sea abierto de mente, que no se asuste con todo, un hombre ingenioso que esté dispuesto a compartir bromas, que sepa reírse de sí mismo y de los problemas, que sepa tomar la vida como lo que es, algo que va de paso y que no se deje atemorizar por los problemas, un hombre que no se sienta opacado por su éxito, un hombre que más bien quiera ser un compañero de vida, un cómplice, un hombre que entienda que ella cambia con frecuencia de opinión, que es coqueta por naturaleza y que no lo puede evitar. Entonces, querido mío o querida mía, no sé si eres hombre o mujer la que escucha esto, si tú no eres una persona segura, si no tienes una gran imaginación, si no te gusta divertirte, si eres tímido, si prefieres quedarte en casa, salir a la calle o salir a viajar, esta chica no es para ti. Esta maravillosa chica lo que te ofrece es un mundo de fantasía y realidad. Sí, escuchaste bien. Igual un día le da por ser una soñadora incansable, que te pinte un mundo de maravillas y el siguiente día sea una mujer que quiere realidades y que te pregunte cómo van a ser para poder acceder a ese mundo de maravillas. Con esta mujer todo va a ser una aventura. Así que si bien no va a ser fácil que gane su corazón, lo que sí te puedo asegurar es que con esta mujer maravillosa jamás te vas a aburrir. Así que si ya la tienes, no dejes que se apague la llama del amor o la pierdes. Pues hasta aquí nos quedamos con las chicas Géminis. Espero que te sea de utilidad esta información. Yo soy Gina Mateos, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este video. y nos vemos pronto con el Hombre Géminis. Muchas gracias por tu tiempo.